Bueno, mira, me siento igualito que la mayoría de toda la gente en la comunidad, porque decían que eso no se iba a dar, que era puro ofrecimiento político, pero ya vemos que nuestro gobernador cumple lo que él propone. Me parece muy buena iniciativa del gobierno que nos haya prestado esa colaboración en solucionar un problema que radica más de 19 años y que agobiaba a la comunidad. Hoy en día la comunidad se ve con más esperanza. Con más optimismo, pues. Y eso es lo que nosotros queremos, que el gobierno nos colabore en todas las necesidades de los servicios. Lograremos salir adelante. La gente está deseando que se culmine este trabajo igual que los demás y que venga la inauguración y tengamos la fiesta de agua que nos prometió el gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.